Camino bajo la lluvia La gloria y el silencio de las calles dormidas de mi soledad El tiempo pasa y yo sigo aquí, pensando en la estúpida seguridad De cada gesto, de cada momento, esperando en una canción liberar Todo esto que yo siento por dentro, pienso superarme y lo tengo que lograr Manches enfermistas me quieren derrumbar, fantasmas perdidos me quieren matar Inocencia oscura, cruel enfermedad, la historia que nadie se atreve a contar Historia es un tiempo que no volverán, al fin todo cambia o cambiará Son cosas que nunca se pueden evitar, mirar horizontes es no volver atrás Historia es un mundo que se pueden interpretar, tu vida se escribe y se revelará A veces se siente y otra se dejará, y ya no lo pienses, ven a recitar Mientras enfermistas me quieren derrumbar, no lo pienses, ven a recitar Me quieren derrumbar, fantasmas perdidos me quieren matar Inocencia oscura de la enfermedad, la historia que nadie se atreva a contar Historia es un tiempo que no volverán, al fin todo cambia o cambiará Son cosas que nunca se pueden evitar, mirar horizontes es no volver atrás Historia es un mundo que se pueden interpretar, tu vida se escribe y se revelará A veces se siente y otra se dejará, y ya no lo pienses, ven a recitar Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.